Es que claro, yo creo que son de los mejores guiones que yo he leído, o sea, si no los mejores, ya la primera lectura era espectacular, es verdad que te dejaba con un nudo en la tripa, porque es de mucha dureza, pero había tanto que me gustaba, pero para mí hay algo de la escritura de los personajes, la complejidad, la mezcla de tonos, la cantidad de capas que tiene la serie, y luego que en el fondo para mí habla de algo que es muy importante, que es casi más que una serie, es como una obra que habla de algo realmente importante, que es la importancia de proteger la infancia, como las experiencias de la infancia te marcan para toda la vida, el trauma, la sanación, entonces son temas que yo creo que a todos nos mueven, que todos podemos salir removidos después de ver los capítulos, y a mí me conmovían especialmente. Qué bien que lo haces, es que... ¿Qué tal lo he contado? Es que es increíble, yo me voy. Bueno, cuando habláis de sanación y de trauma, y es que vuestros personajes están completamente rotos cuando empieza la serie, o sea, están en pedazos, y me gustaría saber un poco cómo habéis hecho esta dinámica entre vosotros de construir estos dos hermanos. Pues no fue fácil, ¿eh? No, fue difícil, claro. Fue complicado al principio, yo recuerdo el inicio de rodaje que estábamos los dos como muy... Asustados. Sí, asustados, perdidos, incluso rodando las secuencias nos pisábamos, nos encajábamos, y nos costó un poco, sobre todo también por la manera que tienen de trabajar ellos, que para mí fue una cosa como muy novedosa, el trabajar con improvisación, olvidándose del texto, evidentemente hay ciertas cosas que tienen que estar, porque la serie tiene que ir tirando, ¿no? Y hay un guión, pero sí que te dan un espacio muy, 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 muy grande para que tú puedas desarrollar tu personaje. Sentiste libre, ¿no? Sí. Sí. Y pues poco a poco fuimos construyendo nuestra relación, y bueno, al final encajó de una manera fantástica. Sí, era difícil porque, bueno, nos hicieron algunos ejercicios como de... hubo un ejercicio que fue, yo creo, como muy revelador para ambos, que fue un día que nos juntaron a los tres Enric y a las tres Irenes de las tres generaciones, y nos hicieron como improvisar mientras nos mirábamos e intentar como coger cositas del otro. Y yo creo que ese día fue como bastante clave, y luego sí que es verdad que era complejo, y a la vez apasionante, porque lo fuerte de estos personajes es que han vivido mucho, mucho juntos, cosas muy potentes, se han querido como nadie. Enric de pequeñito ha cuidado a Irene, mi personaje de pequeñita, como si fuera un padre. O sea, el vínculo es de una belleza y de un poder inmensos, ¿no? Pero llevan muchos años sin verse y hubo una ruptura muy grande entre ellos. Entonces, tenían que estar las dos partes, todo lo vivido, toda la separación, el trauma, que se querían con locura, pero que a la vez no se podían ni mirar, porque era una representación de todo el pasado que ninguno de los dos quería mirar. Entonces, era complejo, y aparte entre ellos, como comienza la serie, hay mucha tensión. Entonces, ¿cómo contar todo esto, toda esta trama tan compleja y como con un pasado tan tremendo que tenía que estar en nuestros cuerpos? Pues que a nosotros nos toca, claro, ya somos como los adultos y tendríamos que condensar pues toda la vivencia del personaje. Y claro, la mochila que llevan pesa mucho y eso tenía que estar. Pero bueno, para eso están los directores también, para marcarte el camino, ¿no? Y pues la suerte que tenemos de haber trabajado con ellos, que nos han estado muy encima, y nos han tratado muy bien siempre. Pero, a mí me gustaría también saber, sobre todo el tema que hemos trabajado más con los Javis, ¿cómo ha sido un poco la evolución de ellos? ¿Aguien les ha visto desde que empezaron hasta ahora? Vale, vale. ¿Cómo están ahora? Vale. Yo en mi caso quiero aclarar que, por ejemplo, hay capítulos en los que hay cero improvisación. En concreto, por ejemplo, en el 6 es todo, todo texto. Hay como momentos en los que sí que nos podían, venga, relajaos, más libertad. Pero yo no he tenido tanta sensación de improvisación como en otros proyectos. Sí, pero aún así hay cosas, ¿eh? Tu bajada de las escaleras, todos esos momentos… Que estuviera vivo, pedían, por supuesto. Sí, sí. Y no, su evolución ha sido… es que no la puedo escribir. O sea, ha sido una explosión. Es como todo el talento que ya se veía, ¿no? Toda su genialidad, su universo, todas sus virtudes, de repente han sido como sacadas y como se han… las han sacado sin miedo, se han atrevido, se han arriesgado, han hecho locuras, se han dejado el alma y han dado un salto a nivel… a nivel creativo… No sé, a mí… yo creo que se han convertido en unos directores… en uno de los mejores directores que hay, ¿no? Para… o sea… Sí, sí. Para mí, sí. Y es muy emocionante verles en set porque generan además un ambiente de muchísima tranquilidad, relajación, hacen que todo el equipo se sienta parte del proyecto, que sea importante para todos. Es divertido, pero a la vez hay un respeto por los actores inmenso, un cuidado de los detalles exagerado… Se han dejado la vida en este proyecto. Yo que estoy cerquita de ellos, llevan tres años dejándose la piel y la vida por este proyecto y creo que se nota cuando lo ves. Bueno, es que precisamente me llama la atención, me gusta, me da la atención que cada vez haya más series dentro del Festival de Cine San Sebastián y aquí, de hecho, hoy venía a presentar la serie al completo. O sea, ayer hubo un pase, si no me equivoco eran casi ocho horas y media… Qué fuerte, sí. …del pase. Ojo… Y hay gente que se quedó. Hombre. Mucha gente, creo. Pero me gustaría saber un poco cómo es traer una serie a un festival de cine tan tan soledad como San Sebastián. Hombre, yo creo que los festivales de cine se están dando cuenta de que se están haciendo cosas en series que son muy interesantes y que son… o sea, que se pueden proyectar en una pantalla de cine y que están hechas para verlas en cine. Y La Mesías es una clara exposición de eso, ¿no? Y cuando la presentamos ahí en Madrid, el propio director del festival contaba que de las secuencias más bonitas, maravillosas que había visto este año, pues estaban muchas en series y entonces yo creo que con acierto los festivales de cine se están abriendo a este tipo de… que no es una peli, pero en este caso, por ejemplo, La Mesías son… es que son siete películas y cada capítulo tiene una… no sé cómo decirlo… Con una entidad propia, ¿no? Sí, sí, o sea, cada capítulo es distinto al otro, o sea… y está bien que así sea, sí. ¿La Mesías? Pues, hombre, por favor, si quiero decirme, no os perdáis. Tenéis que ver La Mesías porque vais a flipar, vais a vivir un viajazo espectacular y creo que es una serie bastante catárquica para todo el que la ha hecho y el que la vea. Sí, sí. Así que os animamos a verla porque de verdad creo que merece la pena mucho. ¡Nos queremos! Muchas gracias. Gracias.